Muy bien, yo quería dar muchas gracias a las autoridades del Hotel Rochester, Julio, muchas gracias, Cintia, muchas gracias por tener este espacio, este lugar, y creo que tiempos como este son tan claves, no solamente para la Nación Argentina, sino para nosotros como iglesia. Si bien Marta dijo, y es así, este es un encuentro abierto, abierto en el corazón, abierto porque queremos que todos los que tenían que estar pudieran estar, pero no lo hemos hecho público, no hemos hecho publicidad sobre esto, salvo una notita por email a través de Asiera a pastores pidiendo que recomendaran específicamente a hombres y mujeres de Dios que están sirviendo o quieren servir al Señor en áreas de gobierno. Así que ese fue el enfoque. Por eso ustedes están acá, porque creemos que el Señor está preparando algo tan especial, por eso al mismo tiempo es tan delicado y tenemos que ser tan prudentes, pero ser hombres y mujeres de fe al mismo tiempo, ¿no? Porque esto es un arma de doble filo. Lo que el pueblo de Dios haga en la función pública va a ser de tremenda bendición o puede ser de tremenda maldición. Puede venir como un boomerang. Hemos tenido historias ya de esto en otros países de nuestra Latinoamérica, donde hemos tenido gobernantes, presidentes que han sido evangélicos y luego nos costó siete, ocho, nueve años de dolor en una nación por haber generado un sentimiento antievangélico. Por ejemplo, ustedes tuvieron ese presidente que fue evangélico y hizo así, así, se corrompió. Entonces, Señor, queremos que esto sea de bendición. Amén. Señor, yo te doy gracias una vez más por esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias porque creemos que vos sos el que nos convocaste en este día. Señor, no tenemos muchas oportunidades en la historia como pueblo tuyo. No hemos tenido muchas ocasiones de hablar de tu reino y del servicio en tu reino a través de áreas de gobierno. Señor, estamos aprendiendo, pero queremos aprender a tus pies. Queremos aprender desde el fundamento de tu palabra. Queremos movernos con los valores del reino de Dios. Señor, no queremos ser personas, buenas personas evangélicas que estén en áreas de gobierno. Queremos, Señor, levantar una generación de hombres y mujeres llenos de tu presencia, temerosos de Dios, rectos, hombres y mujeres de fe que marcan una diferencia en la nación. Señor, gracias por los cientos y cientos que están levantando en medio de tu pueblo. Señor, en el norte, en el sur, a lo largo y a lo ancho del país. Gracias, Señor, por esta inquietud que estás poniendo en todo tu pueblo, Señor. Esto es maravilloso. Gracias. Gracias por este tiempo increíble que nos estás permitiendo vivir. Aún en medio de dolor, aún en medio de dificultades, Señor, nosotros queremos responder a tus expectativas en una hora como esta. Gracias, Señor. Declaro mi dependencia de ti, Señor, mi necesidad en estos próximos minutos también de esta ponencia. Que por sobre todas las cosas seas tú, Señor, ministrándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Yo estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo en estos días. ¿Qué les parece si no le damos un buen aplauso a nuestro Señor? El hecho que estemos en este hermoso hotel, lugar, algunos con colobata, no quiere decir que no podamos tener esta espontaneidad, esta libertad que tenemos en nuestras congregaciones, que tenemos en el Señor para movernos en su presencia. Amén. Son muchas las cosas que Dios está haciendo. Algunos de ustedes estuvieron en el primer seminario que tuvimos en las sociedades bíblicas en el 3 y 4 de octubre del año pasado. Pero realmente no esperábamos que el Señor iba a hacer tantas cosas y tan rápido entre octubre y ahora, este mes de marzo. Son tantas las cosas que están sucediendo. En lo que hemos tenido de Argentina, hablamos por vos. Dios y la patria lo demandan. El 23 de diciembre. Muchas otras cosas que vienen sucediendo en el país. Todo lo que fue potencializado con el festival, con el doctor Luis Palau, han abierto tantas puertas, nos han puesto en vidrieras, hemos sido llamados por tantas personas claves en nuestra nación, que tenemos que reconocer que cuando a hoy, hoy hablamos de los tiempos de Dios, tiene otra connotación totalmente distinta a la que hemos crecido muchos de nosotros en el Evangelio. Yo no sé cómo fue con vos, pero conmigo, soy tercera generación de creyentes, cada vez que yo escuchaba o decía los tiempos de Dios, hay que ver los tiempos de Dios, me sonaba medio a cámara lenta. Los tiempos de Dios. Hay que esperar los tiempos. ¿Alguien tenía una idea, una visión, un proyecto? El tiempo de Dios. Parece que había que ponerle unos paños de agua fría, ¿no es cierto? Pero aún el entendimiento de esta expresión parece que está cambiando. Que ahora cuando decimos los tiempos de Dios, hay que decir los tiempos de Dios, los tiempos de Dios, los tiempos de Dios, los tiempos de Dios, porque el Señor va delante nuestro. Hace un tiempito atrás de un partido político nos pidieron personas, para candidatos, para intendentes, para concejales y otras funciones, y teníamos que entregarle nombres en cuestión de horas. La conclusión es, Dios está yendo más rápido que nosotros, porque hoy por hoy no tenemos un listado de... Hay un cablecito acá. No tenemos un listado de personas para... Ya, para ofrecer, para decir, estos son hombres y mujeres de Dios que podemos recomendar, para que puedan representarnos. Señor, evidentemente, nos está sorprendiendo paso a paso. Y la finalidad de este encuentro, de esta jornada, en este día, es no juntar solamente a aquellos que ya están haciendo cosas o que tienen inquietudes en áreas de gobierno. Tampoco la finalidad para que se junten y a ver, acá viene cada uno con su currículum o con su trayectoria y negociamos cosas. No, no, no. Acá tampoco estamos para promover ningún partido político existente, ni siquiera levantar un partido confesional, porque creemos que la obra de Dios y la visión que Dios tiene para su iglesia, tan grande y tan amplia, que va a llenarlo todo. Todo lo que hay y lo nuevo que se está creando y lo que está por venir, que el pueblo de Dios, en el Señor, tenemos la capacidad que viene de Él para llenarlo todo, con su presencia, con su palabra, con sus principios. Amén. Así que gracias a Dios por los que van a militar en uno u otro partido o van a servir en una u otra función unitaria de gobierno, porque creemos que de esta diversidad el Señor va a meter a su pueblo en todas partes. Eso sí, con un común denominador, hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Que vivan por principios, no políticos evangélicos, sino hombres y mujeres que digan, Señor, quiero descubrir este ministerio, este llamado que tenés para mí, esta vocación, vocación quiere decir bocateo, este llamado divino, llamado de Dios, también para servirte, Señor, en la función pública, en áreas de gobierno. Señor, amplía nuestra visión. Y esto es parte del propósito de este encuentro. Queremos proporcionar un ámbito de fe, una atmósfera espiritual, para que no quede separado la función pública de vidas llenas del Señor y comprometidas con su palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales, por sobre todas las cosas, para meternos en áreas de gobierno. También queremos proporcionar una atmósfera pastoral, para poder ministrar a todos aquellos que di un demanda en medio del país, para dirigirnos en áreas de gobierno. El Señor está haciendo cosas tremendas. Muchos de ustedes ya visitaron el Centro Nacional de Oración, ahí en Plaza de Mayo. Esto es un milagro por donde quieras mirarlo. Está sobre la Plaza de Mayo, Rivadavia, 413, cuarto piso, y quienes son los propietarios del edificio es el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Y el Señor hizo milagros para que nos alquilaran este lugar. Creemos que esto es una parte de todo el propósito de Dios. Y una de las cosas por las que estamos orando es para que en este año, en este 2003, como pueblo de Dios, tengamos un lugar permanente de oración y de ministración dentro de la misma Casa Rosada. Todos los días para ministrar a los ministros, a los secretarios, al presidente, sea cual fuere, Señor, queremos estar ahí adentro para marcar una diferencia. Pero para nosotros, como pueblo de Dios, como pastores, como líderes, también es un aprendizaje. Tenemos que reconocer que a un lugar pastoral no siempre hemos animado a nuestra gente, a aquellos que decían, yo quiero servir a Dios en áreas de gobierno, en la función pública, no siempre nos hemos comprendido. Y cuando alguien nos decía de servir a Dios, desde chiquito yo aprendí que había un lugar que era el seminario, o ser misionero en Tombo Tombo, en Chincholán y en alguno de estos lugares. Pero muy rara vez, alguien que pueda decir, yo quiero servir a Dios en medio de la nación, quiero ministrar a la nación, quiero cumplir este vocateo, esta vocación, este llamado divino, para marcar la diferencia, y disipular mi nación. Así que también, la pastoral tenemos que aprender. Es un nuevo tiempo para nosotros. Tendremos que apoyar a un solo partido, a varios partidos, o tendremos que pastorear a hombres y mujeres de Dios que se levantan en medio nuestro, para que lo hagan con excelencia, con cobertura espiritual, siendo animados, siendo acompañados, aún en los momentos difíciles. Señor, enséñanos. Así que estamos todos juntos aquí para aprender. Yo le estoy diciendo, Señor, enséñame, enséñame cada paso. El Señor, después de, bueno, antes, pero fue muy potencializado, después del festival con el doctor Luis Palau, se han abierto puertas, como decía Martita hace un rato, que nos han llamado, se han acercado, de la alta dirigencia de todos los partidos políticos, y es tan maravilloso lo que Dios está haciendo. En esta próxima semana, en estos próximos 10 días, vamos a estar reuniéndonos con todos los candidatos presidenciales. Sobre la mitad, sobre mitad del mes de abril, hacia fin del mes de abril, vamos a estar reuniéndonos con todos los candidatos a jefe de la ciudad de Buenos Aires. El Señor está haciendo cosas maravillosas. Pero, una de las cositas que te quiero contar es que nos estamos reuniendo con algunos líderes de la mesa directiva, de la mesa nacional de lo que es la CTA. Y el Señor está haciendo cosas tan preciosas. Algunos pastores nos estamos reuniendo con Víctor de Genaro, Luis de Lía, Basteiro, y algunos otros más. Y estamos comenzando como a tener un estudio bíblico. Y la última vez que fue, creo que antes de ayer, estuvimos, sí, antes de ayer, estuvimos tres horas y media ministrando desde el Señor, hablando de la palabra, orando por cada uno de ellos. Y nos piden más, y nos piden más. Así que en dos semanas nos vamos a volver a encontrar. y salió en medio una, te cuento, para poner un caramelito, hay tantas cosas para contar. Pero una de las cosas lindas que salió, que nos han pedido, es que pastores podamos estar dando seminarios en todos los centros de la CTA en el país, seminarios para todos los trabajadores, casi un millón de trabajadores que tiene la CTA. Seminarios sobre integridad, seminarios sobre familia, seminarios sobre relaciones interpersonales. Señor, estás haciendo algo grande y como iglesia nos tenemos que preparar. Amén. Qué privilegio que nos ha dado Dios de vivir un tiempo como Él. Y tendremos que preparar por sobre todas las cosas nuestros corazones. Como dice su palabra, la palabra del Señor, por sobre todas cosas guardadas, ¿guarda qué cosa? Corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Él emana la vida. Este es el fin de todo discurso, incluso el fin de este seminario, de esta jornada, de este día. Señor, nuestro corazón, nuestro corazón, las motivaciones de nuestro corazón. No sé si tenés para notar y si espero que hayas traído tu Biblia, porque política, por favor, y lo decimos de entrada, no está separado de la palabra de Dios. Y si estuvo separado en tu vida, es el momento de reconciliar todas las cosas. No podemos servir a Dios sin la palabra, sin su palabra. A ver si lo puedo escribir. ¿Por qué? Bueno, yo te lo voy a decir después y lo voy a escribir, porque me va a llevar un tiempito. Maceteusate, pantataetne. ¿Tenés interpretación de lengua? Maceteusate, pantataetne. Esto es Mateo capítulo 28, la gran comisión, en su original. ¿Qué dice? A ver si en interpretación del griego, Mateo 28, la gran comisión. Ir y hacer discípulos, o en otra versión dicen mientras están yendo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un poquitito más atrás. Maceteusate, pantataetne. El origen de esta expresión literalmente es disipulen a todas las etnias. Disipulen a todas las etnias. Enséñenle a todo grupo étnico, cultural, etnolingüístico, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles a que vivan de acuerdo al fundamento de esta palabra. Enséñenles y métanse en todas las áreas de la sociedad. Colosenses, ahora sí, abrí en Colosenses 1.15. En adelante. La palabra habla sobre la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15. Es el primogénito de toda creación porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar, volver a poner todas las cosas del mismo lado reconciliar consigo ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es interesante porque este disipular a todas las naciones tiene que ver con todo. Tiene que ver con este propósito de Dios de reconciliar todas las cosas con Cristo. ¿Reconciliar las artes? Sí, Señor. ¿Reconciliar la educación? Sí, Señor. Humanista y atea es la que tenemos hoy. ¿Reconciliarla? ¿Ponerla del mismo lado que Cristo y su palabra? ¿Reconciliar el comercio? ¿Reconciliar alias de gobierno? Sí, Señor. ¿Reconciliar toda la sociedad? La niñez. La mujer, el hombre, la familia, todo lo que es parte de nuestra, todas las esferas de nuestra sociedad. Muchachos, apáñenme el celular, por favor. Si alguno tiene una emergencia, póngase ahí atrás, bien atrás con el celular. Todo lo que Dios nos ha dado en los cielos y en la tierra, todo lo que está ante nuestros ojos es su propósito reconciliarlo con Él. Ponerlo otra vez de su lado, bajo su gobierno, bajo su influencia, y esto significa disipular una nación. Disipular una nación no es poner una gran cantidad de templos evangélicos en un lugar. Hoy tenemos algunos ejemplos, como ser Nigeria. 54% de creyentes en Nigeria figura el número 2 en la lista de países más corruptos en el mundo. ¿Dónde está la corrupción? ¿Será el otro 46%? Dallas, Texas, la ciudad con más asistencia a cultos evangélicos domingo por la mañana. 44% de la ciudadanía de la población de Texas está en un culto evangélico domingo por la mañana. Hace unos años atrás hubo una investigación periodística y estuvieron viendo sobre los índices de delincuencia, abortos, drogodicción, y lo interesante es que estos porcentajes eran tan altos en Dallas como en cualquier otra ciudad de las llamadas pecaminosas de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, San Francisco, etc. Entonces este periodista secular se acerca a uno de los pastores de las iglesias más grandes y le pregunta ¿por qué cree usted que habiendo tanta gente yendo a la iglesia evangélica, tantas iglesias evangélicas andadas, tenemos aquí el mismo porcentaje de conflictos, de violencia, de aborto, que están en las otras grandes ciudades llamadas habitualmente pecaminosas? Le preguntaron al pastor. ¿Sabe lo que contestó el pastor? esto, esa no es nuestra responsabilidad, salió por todos los medios, no es mi negocio, no es mi asunto, mi asunto es predicar en el templo, mi asunto es tener las células, mi asunto es tener cultos de adoración, mi asunto es que mi ministerio crezca aunque la ciudad donde yo estoy se muera y se seque espiritualmente, no me importa, varios intendentes aquí y en otros países intendentes de ciudades nos han dicho esto, ustedes los evangélicos no aman la ciudad donde viven, ¿por qué? todos ofendidos nosotros, ¿saben por qué? lo único que a ustedes interesa es que sus reuniones estén bien asistidas y sus programas sean exitosos, no le importa lo que pasa afuera, señor, a otro intendente aquí en Argentina un grupo de pastores pueda pedirle que cerrara todos los boliches nocturnos porque era un centro antro de droga y todo eso y este intendente con unos cuantos años de política y cintura política encima le dice muy bien, muy bien pastores evangélicos yo cierro todos los boliches todo este que ustedes dicen este, aquel, el otro díganme ustedes ¿cuál es el plan que ustedes ofrecen para un entretenimiento sano para la juventud de mi ciudad? y los pastores me impongan no sabían qué contestarle el intendente decía ofréstame algo alternativo yo cierro los boliches ustedes ofréstame algo sano, natural para el entretenimiento de la juventud de la ciudad los pastores dijeron intendente Dios les bendiga y como siempre les regalamos otra biblia estuve con una de las cantidades unas semanas atrás y me dijo yo tengo 20 biblias ya en mi biblioteca ustedes los evangélicos pero me lo dijo bien siempre bajan la misma línea con cada uno de ustedes que me encuentro me da una palmadita que Dios la bendiga me dice ah, dije femenino ya y me entrega una biblia ahora es más hasta en Córdoba en una callecita de Córdoba un muchacho que iba en bicicleta vendiendo pan me reconoció me decía esta persona y se bajó me habló del evangelio me regaló otra biblia y me hizo hasta me hizo hacer la oración en la calle pero estamos para mucho más que regalar biblias Dios nos dio porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra para comisionarnos nos dio la autoridad la unción para meternos y disipular la nación en todas absolutamente todas las áreas de la sociedad amén el sindicalismo en las artes el mundo de los negocios señor queremos meternos queremos disipularlo enseñar la perspectiva bíblica usted sabe que los dos temas que más habla la biblia no es de oración ni de salvación ni de fe 933 versículos hablan sobre fe oración salvación en total pero hay más de 3000 versículos en la biblia que hablan sobre dinero y el segundo tema más agrado es justicia dinero y justicia son los dos temas más mencionados en toda la biblia así que Dios tiene mucho para decir en cuanto a como levantar y transformar una nación interesante que en este reconciliarlo todo en estos 6 versículos que leímos recién en conocenses 8 veces aparece la palabra todo 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 estamos para transformarlo todo no hay límites para tu ministerio no te pongas límites y dejame que le diga así ministerio en el área política ministerio en la función pública ¿para qué? que produzca un movimiento no es aquel que es un político no, no somos llamados por Dios a disipular a aquellos que están en el mundo de las decisiones y meternos no para posicionar la institución evangélica entendeme bien hermano mi papá mi papá que falleció era periodista político así que yo sé bien las cosas vi algunas cosas que son buenas y vi otras que no lo eran tantas pero uno de los libros que él había escrito se llamaba El Poder en otro país viviendo en otro país se llamaba El Poder Evangélico y mostraba todo el poder de las instituciones evangélicas toda la cantidad de iglesias toda la cantidad de hospitales toda la cantidad es para negociar con los gobiernos no es eso lo que queremos no es por los 3 millones o 3 millones y medio o 4 millones de evangélicos que ahora nos tienen que mirar y tienen que sentarse no, no, no no vamos a caer en esa trampa nuestro poder no tiene que ver con caer en la trampa que cayó la iglesia en el tiempo de Constantino que de perseguida pasó a ser poderosa y fue el principio del caos nuestro poder no está en los números nuestro poder no está en la institución nuestro poder no está en nuestra gestión y en nuestra gran gente nuestros grandes cráneos y gente preparada nuestro poder está en nuestra relación con Dios en nuestra obediencia a su palabra y en caminar y en integridad amén ahí está nuestra autoridad y cuando nos apartamos de eso porque sabemos mucho porque tenemos trayectoria porque ya tuvimos con tal ministro con tal intendente con tal gobernador porque ya hemos preparado proyectos hermano vamos a hablar algunas cositas ahora que nos van a llamar la atención bueno esto fue la introducción ahora entro al mensaje buen saludo ¿quiénes lo van a hacer? ¿quiénes van a marcar esta diferencia? es una pregunta retórica ustedes más bien que si ustedes están acá si estamos acá no es porque lo que van a hacer este cambio van a hacer son otros los que están afuera somos nosotros 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 lo vamos a hacer esto es lo que dice el evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 13 yo se lo leo ustedes nosotros somos ¿qué cosa de la tierra? la sal pero si la sal se vuelve insípida si la sal se queda dentro del salero como dicen algunos si la sal se queda dentro de los templos si la sal se queda en algunas actividades internas solamente ¿cómo va a recuperar? si la sal se vuelve insípida ¿cómo recuperan a su sabor? ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee la sal es el producto número uno anticorrosivo que impide la corrupción de un producto del valor original de un producto para que no pierda su frescura nosotros somos esa sal somos esa luz del mundo que no se no se está tapando no se disimula no se pone debajo de un mueble se pone a los ojos de todo el mundo y es el mundo en cada una de las áreas de la sociedad no solamente como creyentes en el trabajo evangelístico a veces hemos tenido esta mentalidad a veces la mentalidad de los misioneros que han llegado a decir una cosa es la fe y otra cosa totalmente lejos es la política y hemos de los que tenemos varios años en el evangelio hemos crecido con esta mentalidad y es hasta que parece hasta algo pecaminoso Dios quiere reconciliar con él también la política que ya no sea cuando uno dice político sinónimo corrupto sucio tapado tráfico de influencias que puede hacer la política sinónimo de servicio 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 a Dios servicio a la nación que pueda ser saben el tiempo de Jesús ser fariseo era un honor era un honor cualquier mamá que tenía un hijo que era fariseo se encontraba en la esquina con Doña Rosa y le decían sabe Doña Rosa mi Carlitos mi Carlitos es fariseo y el suyo era motivo de orgullo a raíz de lo que Jesús declaró a raíz de todo este movimiento que se levantó del pueblo de Dios a través de Jesús quedó evidenciado y comenzó a tener otra connotación era la verdadera de hipocresía y hoy la connotación que tiene servir en política estar en política ya es cuando subís a un área de una función pública ya sos corrupto para la sociedad y a partir de ahí tenés que comenzar a demostrar lo contrario pero nosotros como iglesia por la palabra de Dios vamos a redimir este concepto amén nosotros lo vamos a hacer porque somos sal y luz vamos a entrar en la función pública y vamos a hacerlo junto con Jesús así que abrí tu mente abramos nuestra mente para no poner solamente el tinte de actividad religiosa acordate que es todo para llenarlo todo para reconciliarlo todo para transformarlo todo para eso fuimos llamados para disipular la nación así que vamos a entrar con Jesús a la función pública abrí tu Biblia pasaje archi recontra conocido Mateo capítulo 4 este es el momento en que Jesús va a entrar a la función pública el tiempo del desierto y de la tentación y se enfrentó a desafíos antes de tener un ministerio público dirigido a tocar a la clase religiosa a la clase política a la clase trabajadora a los marginados de la sociedad a todo el mundo para reconciliarlo todo por eso era tan criticado cuando estaba con publicanos con pecadores con prostitutas porque la visión del reino es llenar y transformarlo todo comenzaba la función pública 26 de mayo antes justo unos días antes de asumir y se encontró por supuesto con unos cuantos desafíos a unas cuantas presiones cuando hay hermanos que comienzan la función pública es natural que entres en un tiempo de debilidad es decir señor y ahora ¿cómo voy a hacer para no defraudarte? ahora voy a ser concejal algunos de ustedes unos cuantos de los que están aquí son candidatos a ser concejales otros ya están involucrados son asistentes secretarios de alguien que está en el gobierno y otros están caminando en esta dirección señor declaro mi debilidad declaro mi dependencia así como comenzamos este mensaje declarando nuestra dependencia del señor mi necesidad declaro mi necesidad señor no puedo hacerlo por mi fuerza no me sirve mi currículum no me sirve mi capacidad no me alcanza si quiero ser ser un reconciliador un transformador necesito de tu revelación necesito de tu poder necesito necesito del poder sobrenatural de Dios lo que te voy a dar es una apreciación personal ahora no podemos tener gente en el gobierno cristianos en el gobierno si no tienen la expectativa si ellos no tienen la expectativa del poder sobrenatural de Dios si no preguntarle a José la Biblia preguntarle a Daniel preguntarle no podemos y a muchos otros necesitamos tener esta expectativa de decir señor tiene que haber milagros en mi gestión señor está bien este es el presupuesto esto son las personas que trabajan conmigo este es mi jefe político esto es toda la estructura pero señor yo doblo mis rodillas y hoy clamo por un milagro cada día de mi gestión vivo dependiendo no de los milagros del Dios de los milagros pero con la expectativa que los milagros el mover sobrenatural del señor señor puede haber un tiempo de hambre de sequía en un pueblo de Argentina o en tantas partes que tenemos hoy en toda nuestra nación señor milagros como los pales y los peces yo quiero fundamentarme en tus principios que es lo que tenemos que es lo que tenemos señor no queremos depender de un asistencialismo queremos poner todo lo que tenemos ir a los fundamentos de tu palabra a la esencia a los valores de tu palabra y aplicarlos en un contexto actual creyendo que el Dios de los milagros sigue actuando hoy amén querés servir a Dios en áreas de gobierno no incorporate metete en esta dimensión de lo sobrenatural señor yo creo en milagros esto todos estos puntitos son para desarrollar pero queremos dar como cápsulas en esta en esta jornada por lo menos estas declaraciones mayores entrando en la función pública tiempos de debilidad y tiempos de presión gracias me está poniendo el cartel del tiempo que tengo ya me están presionando tiempo de presión hay tres cosas yo tengo algunas cosas más pero por lo menos aquí hay tres cuatro cosas en este pasaje de las tres tentaciones que todos conocemos que Jesús tuvo que enfrentar la primera es la presión espiritual de las circunstancias y las urgencias circunstancias la presión de las circunstancias y urgencias voy a ver si aunque sea para agradecer a los hermanos que trajeron algo voy a escribir así que dice el primer pasaje tenés hambre no es cierto Jesús estás débil tenés hambre ¿por qué no necesitas estas piedras que se transformen en pan Jesús tenía hambre lo habían pasado muchos días estaba presionado por las circunstancias pero Jesús una y otra y cada vez responde y se fundamenta desde el escrito está desde la palabra de Dios y como contesta Jesús no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si vas a estar en áreas de gobierno no dejes que la presión que las circunstancias gobiernen tus decisiones nunca decidas por presión nunca decidas por presión de las circunstancias decidamos por principios esto agrada a Dios responde a los principios de Dios está bien todos los que trabajan al lado mío mi jefe político me presionan ya, ya, ya pero yo me voy a mover por principios no por la urgencia del hambre no por la urgencia de la presión de la necesidad me voy a mover por principios porque Argentina no solamente va a vivir de pan o de la caja pan o de la asistencia o de los jefes y jefas sino va a vivir tiene que vivir fundamentada en la palabra de Dios principios principios son aquellas verdades que reflejan el carácter de Dios Dios es un Dios justo por lo tanto yo tengo que hablar en justicia Dios es un Dios santo por lo tanto mi actuación tiene que ser en santidad Dios es un Dios de amor yo tengo que ser amoroso Dios es un Dios perdonador tengo que perdonar los principios son mandamientos verdades que son reflejo del carácter de Dios y no se negocian no se negocian se aplican a toda persona en todo tiempo a toda persona en todo tiempo y en todo lugar son principios de Dios son innegociables irreputables no se puede decir más o menos depende del punto de vista de donde lo mires son intocables yo tengo que amar o amar o amar tengo que hablar verdad o hablar verdad o hablar verdad no es no 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 se aplica este principio de hablar verdad o de amar o de perdonar o de justicia de estos que estamos mencionando que son expresión del carácter de Dios se aplica a toda persona porque esto es aplicable a los chinos a los argentinos se aplica en todo tiempo estas verdades eran para la edad media y para este siglo XXI y se aplica en todo lugar en el norte en el sur no importa la cultura son mandamientos los principios son mandamientos expresión del carácter de Dios que se aplican en todo tiempo a toda persona y en todo lugar y no se negocian amén ante esto quiero mencionar el síndrome en esta primera área de la presión de las circunstancias y las urgencias está bien de las circunstancias y las urgencias el síndrome de Saúl la atadura la enfermedad que tuvo Saúl respondiendo al opuesto ¿vos te acordás que en 1 Samuel capítulo 13 Saúl estaba con una buena parte de su ejército que todavía le quedaba estaban detrás de él estaban temblando de miedo tenían que enfrentarse a los enemigos y él estaba esperando al profeta para que ¿eh? hiciera que y él el sacrificio hiciera a Dios y vio que los soldados se le desertaban así dice tu Biblia y al ver que sus soldados se le iban en medio de la presión de la circunstancia de la urgencia él fue en contra los mandamientos de Dios y se puso él a tomar un rol que no tenía que tomar y por eso fue destituido de su función pública esto desagradó a Dios porque él no caminó fundamentado en los principios caminó fundamentado en la presión de las circunstancias en la urgencia la raíz de estas ataduras que yo te estoy mencionando por si me olvido decirlo al final es el orgullo yo no quiero que piensen mal de mí pobrecito yo la autocompasión la autoconmiseración es una hija de estas ataduras de orgullo y esto es lo que tenía Saúl es más cuando es desechado y el profeta le dice se terminó no va más este rey Saúl en vez de tener convicción de pecado lo único que tiene fue como Judas cierto remordimiento y no sé si tanto todavía y dice yo sé oh profeta que le he pecado pero te siente conmigo del brazo juntitos para que a la vista de los ancianos de Israel yo sé que pequé pero lo que más me interesa es la apariencia no le interesaba que había ofendido a Dios no le interesaba que había quebrantado los principios de Dios lo que le interesaba era su propia imagen negoció perdió su primogenitura como otro por platos de lentejas la presión la presión cuando entramos en la función pública de vivir bajo las circunstancias y las urgencias el síndrome de Saúl que él perdió y fue destituido por Dios de la función pública por haberse dejado gobernar por la presión espiritual de las circunstancias y las urgencias el segundo desafío que Jesús tuvo era demostrar quien soy si eres el hijo de Dios como en la segunda tentación un lugar alto estás en un lugar alto un lugar de eminencia un lugar visible tirate porque escrito está el Dios lo maneja la Biblia y la sabe manipular bien que va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra demostrarle al mundo quien sos si eres el hijo de Dios lánzate del lugar aquí bien alto para mostrar que sos Superman que no te vas a te vas a caer y no nada te va a pasar intocable algunos de nuestros políticos creen que son intocables pero se les está terminando porque van a ser quebrantados por Dios como dice mi amigo el pastor Guillermo Opray en algunos ahí está entrando algunos van a salir con la mano por adelante y otros con los pies por adelante así es la presión de demostrar quien soy yo es que yo ya estuve trabajando con tal político es que yo ya estuve sin dinero no vale nada todo esto ante la presencia de Dios no tiene sustento no resiste comparación la presencia de Dios su palabra ante mi diploma currículum no trayectoria y este segundo desafío espiritual que Jesús el primero vivió el primero la presión la urgencia de las circunstancias y este segundo demostrar quien soy mi valor mi trayectoria mi capacidad cuando algunos me han venido a ver preciosos hermanos dice yo que lo que usted sepa quien soy yo y algunos lo hacen con un corazón honesto simplemente están contando lo que el señor les permitió hacer en estos años pero otros ya tienen un olor parecido a Saúl y como el que voy a hablar ahora del síndrome del roboam un olor un poquito extraño sí hermano evidentemente nosotros desde el 60 hicimos esto y hicimos el otro y el decir me acuerdo cuando me llamó pulano de tal y estuve y no es por el hecho que estuvo que hizo es por lo que ¿entendés esto? lo que quiero decirte esta necesidad de demostrar quien soy amado amada hermana el valor de tu vida no está por la punción del puesto donde vayas vas a llegar o lo que hayas hecho nuestro valor no está en lo que somos en lo que producimos en lo que tenemos en lo que logramos nuestro valor está en lo que somos en Dios nuestra identidad fundada en Dios y el día que nos querramos decir bueno esto es mi trayectoria esto que con mucho y lo que con mucho esfuerzo he conseguido se nos va a coir entre los dedos Jesús podía haber caído en esta presión de demostrar quien era pero muchos en la Biblia sucumbieron ante este síndrome y uno de ellos fue Roboam no lo busques pero te puedo dar un poquito segunda crónicas capítulo 10 verso 10 era el sucesor de su madre el rey Salomón y los consejeros que habían estado con su padre le habían dicho joven Roboam mire si usted habla palabras y sirve al pueblo y saca un poco de yugo que su padre puso entonces toda la nación le servirá pero que hizo Roboam dejó el consejo de los ancianos consejeros y buscó de todos los muchachos que se habían criado con él toda la patota los pibes del barrio de la iglesia que se habían criado con él y ahora tenían la oportunidad de poder porque nuestro amiguito Roboam llegó al poder era lo que estamos esperando por años el plazo evangélico en el poder y le dijeron vos tenés que demostrar quien manda acá tenés que demostrar que vos sos más que tu padre que sos mejor que los políticos que estuvieron antes que los dirigentes funcionarios que estuvieron antes así que les vas a decir así que tu dedo más chiquito es más ancho que la cintura de tu padre y en medio del consejo un día se apareció Roboam estaba todo el liderazgo de la nación y hace esta declaración de humildad Miguel es más pequeño es más ancho que los lomos es el lomo esto trajo la división el sigma histórico en el pueblo de Dios por un líder que sucumbió ante la presión espiritual de demostrar quien era de poder declarar este es mi valor mi valor está en el poder que tengo en cuantos mandos vení para acá anda para allá y firmo y ahora los hermanos como yo tengo soy asesor de intendente y como tengo esto ya los pastores que antes no me daban liga ahora los pastores del barrio ahora están esperando en el hall para ver si les puedo a través de mi gestión dar un terrenito fiscal para la iglesia hermanos si entras en eso está muerto está muerto nosotros vamos con otro corazón con otra motivación no como los que gobiernan los que aplastan sino como los que sirven los que son siervos de todos pero eso vamos a llegar de acá unos minutitos el síndrome de Roboam demostrar quien soy la necesidad de levantar mi identidad entonces acordate que tu valor mi valor no está en un cargo sino está en el amor de Dios hacia nosotros y en nuestra relación con Él amén el tercer desafío que tenía Jesús en este pasaje de Mateo 4 tiene que ver con las ataduras de poder y control dice que le mostró todos los reinos de este mundo y que cosa más los reinos y su gloria otra versión dice su esplendor y lo llevó a un lugar de una gran perspectiva mira, mira acá está el nuevo orden mundial acá está el Alca el Mercosur la OTAN acá están los países mira la gloria la gloria de los reinos su esplendor mira imagínate la OEA o lo que fuera acá está acá está la intendencia el cargo todo esto te lo voy a dar si postrado me adoras todo esto te lo voy a dar para qué pasar por la cruz para qué levantar una iglesia que rellima y transforme todas las áreas de la sociedad si con inclinarse ahí en el capítulo 4 de Mateo era suficiente lo hubiera tenido todo en el mundo el poder se obtiene a los que adoran el sistema obtienen poder aquellos que adoran se postran y adoran el sistema y dice si yo voy a ser tan tan hipócrita voy a ser tan engañador tan corrupto voy a ser tanto igual o más que los demás me pongo para adorar el sistema si postras no me adoras yo te voy a dar todos estos reinos la gloria de estos reinos el poder humano somete humilla a isla y corrompe ¿quién tenía este síndrome del poder y el control tenemos muchos en la biblia me quedo por uno que quizás pueden ser más evangélicos un poco más actuales Mateo 20 verso 20 en adelante ahí están estos dos muchachos y va la mamá te la hago corta la historia porque la conocemos y ella va a gestionar la función ¿dónde van a estar? ¿quién va a ocupar el cargo de primer ministro ministro del interior maestro mis hijos comienza a estar el tráfico de influencias por eso que cuando uno lee la biblia tiene que leerla en una visión mucho más amplia cuando Dios en la biblia le habla a naciones a países y a ciudades le está hablando a países y a ciudades que yo haga la interpretación la aplicación en mi vida dentro de mi congregación gloria a Dios y está muy bien pero literalmente Dios le está hablando a ciudades le está hablando a países y de ahí sacamos muchos principios muchas palabras que es hoy vigente y actual pero no tenemos que poner un cuadradito tan limitado solamente a la vida personal a la vida familiar o a la vida eclesiástica porque acordate lo que dijimos él se propuso en sí mismo a conciliar todas las cosas cada y una y todas las áreas de la sociedad así que el síndrome de los discípulos era cuando los 10 se enteran ¿te acordás? cuando los 10 se enteran de lo que estos dos habían hecho se enojaron muchísimo se indignaron ahora decime la verdad con una mano en el cel argentino ¿por qué se indignaron los 10? ¿por qué no se les ocurrió? porque no les tocó a ellos porque no les tocó a ellos ellos nos dijeron no esto no agrada a Dios porque sólo el padre es el que se enojaron porque sí los otros dos tuvieron la idea antes que ellos la cosa de controlar de ser más de manipular de gobernar de tomar la autoridad y Jesús les tiene que decir muchachos los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos imagínate dos mil años atrás yo creo que de acá se inspiraron muchos de nuestros dirigentes para ver lo que no tenían que hacer ¿no? los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad pero entre ustedes entre ustedes no será así punto entre ustedes no será así no habrá abuso de autoridad no habrá tomar señorío uno sobre otros es una función de servicio donde rendimos cuenta a nuestro Dios entre ustedes no será así otros y lo menciono ya para ir cerrando otros están atados a esta presión espiritual de vivir solamente por el presente bueno lo que me importa es llegar hoy que hoy me den el cargo que hoy soy concejal que hoy que hoy puedo subir hermanos nosotros como iglesia estamos mirando mucho más allá porque todas las cosas que hoy hacemos tienen consecuencias esto es lo que nos enseña la palabra traen consecuencias y nosotros estamos queriendo levantar hombres y mujeres de Dios en medio de la iglesia para que se preparen a transformar todas las áreas de la sociedad en los próximos años que vienen desde ahora pero mirando la próxima generación también no te desanimes no yo quiero ahora que me importa cada 10 años que se abren de lo que vengan después eso es la tanda espiritual bajo la cual están nuestros gobernantes ahora el otro que cayó y hay muchos otros ejemplos el síndrome del rey Ezequías no hubo otro mejor que él ni antes ni después el judá el mejor rey de judá el mejor todo lo que hacía era prosperado por Dios imaginate cualquier rey cualquier gobernador cualquier pastor yo quisiera tener la suerte de Ezequías todo lo que hacía todo lo que hacía en el ministerio todo absolutamente todo es prosperado todo sale bien así le iba Ezequías prosperado en todo pero un día estaba mostrando todos sus tesoros a unos mensajeros de Babilonia conocen la historia se van los mensajeros después que muestran todos los tesoros entra el profeta y le dice quien sea le cuenta el rey le dice todo lo que les mostraste y aún tus hijos van a terminar en el palacio ahí en Babilonia era dramática la palabra terrorífica durísima ¿cuál fue la respuesta del funcionario público? ¿cuál fue la respuesta del gobernante cristiano? porque ese fue el mejor así que lo que le queda a los demás quien sabe ¿cuál fue el mejor? la respuesta de Ezequías síndrome de Ezequías dice la palabra de Dios es buena ahora el profeta está diciendo que iba a perder todo sus hijos iban a ser esclavos iban a ser un buco queridos la palabra de Dios es buena contesta el siervo de Dios porque al menos en mis días habrá paz a él no le interesó lo que venía después no le interesó la consecuencia de su gestión no le interesó la consecuencia de los que venían detrás la gente que venía detrás no se interesó invertir en gente en formar gente no le importó mientras que mi reinado mi pastorado mi función pública vaya bien lo hacemos muchas veces en nuestras iglesias mientras que mi ministerio vaya bien después que se arregle que venga querido yo tengo que dar cuenta a Dios es cierto que tenemos que dar cuenta a Dios pero nosotros tenemos que invertir para la próxima generación Pablo hacía así con Timoteo fijate bien hombres idóneos preparados para que enseñen a otros Pablo ya estaba en Timoteo hombres fieles idóneos y otros cuatro generaciones metidas aquí pero Ezequías estaba atado con el presente vivir solamente para su presente y el nietito los nietitos el nietito de Ezequías terminó siendo sacrificado a Bolón su padre el hijo de Ezequías Manasés era un brujo un tespotado totalmente tiró a esa criatura a ese Dios que tenía una panza era hecho de barro cocido con fuego una panza grandota y cuando tiraba o llegaba abajo lo fritaba instantáneamente porque la palabra de Dios es buena al menos en mis días habrá más pero nosotros miramos para mucho más del 2003, 2004 miramos para los próximos años y queremos hacer un trabajo de edificar el reino de Dios con un pueblo su iglesia que trabaje en la extensión del reino para reconciliar todas las cosas en él el síndrome de Ezequías terminó podría hablar también de Nabucodonosor no es esta la gran ciudad no es la gran Babilonia no es lo que he edificado no es mi trayectoria ustedes se dan cuenta que estamos hablando de funcionarios públicos que tengan un espíritu diferente que sean gente compasiva generosa fundamentados en los principios de Dios creyendo en el Dios de los milagros moviéndose en el área de lo sobrenatural y otras ataduras que las menciono no las voy a tocar hoy ataduras de engaño tráfico de influencias es muy ligado también a esto del orgullo es lo que llamamos para poner un tinte ahí resueño el espíritu figureti yo salí en la foto es que me llamó se quería reunir conmigo sabe que yo lucho con estas cosas ustedes que la mayoría nos conocemos saben que no estamos en política ni mucho menos nuestro rol es un rol profético y pastoral queremos cubrir animar enseñar aquello que Dios levanta para esta función por eso es que tenemos la libertad y también la autoridad para organizar este tipo de jornadas pero cuando te llaman te tienen en cuenta vení porque vas a estar con fulano y vos ahí hay la foto un saborcito a lo mejor nunca lo lo tuviste parece muy dulce en la boca pero es amargo amargo en tristeza el corazón de Dios o te sentís que sos alguien porque los demás pastores te llaman o la reunión popular no sos influyente o tenés que luchar con estas cosas y tenés que estar siempre en el altar del Señor en el altar del Señor si Señor así como me pusiste me podés sacar esto es circunstancial pero yo estoy comprometido con tu rego con tu principio con tu palabra esto viene y se va pero tu palabra tus principios la esencia de tu rego es para siempre yo no quiero un espíritu un fin de ti me llamo no lo queremos no es así no lo queremos decide conmigo no lo quiero no lo quiero las ataduras de este poder espiritual de mamón el poder espiritual del dinero dimos algo en el seminario anterior mencionamos también las ataduras del poder evangélico levantar no fuimos llamados a levantar el poder de la institución evangélica ni tampoco el poder de la elite somos tres pastores que los gobernantes nos llaman nosotros porque la crem de la crem no queremos esto no queremos esto fuimos llamados a abrir espacios para otros fuimos llamados a multiplicarnos fuimos llamados a levantar a otros que sean tan buenos y en lo posible mucho mejor que nosotros no de poner tapones porque nosotros somos no señor vamos a tener el espíritu de Cristo señor yo quiero que se levanten muchos más muchos más y mejores que yo en la función pública y promoverlos porque esto refleja el espíritu de Cristo no de perpetuarme no de ser la crem no de ser la elite no señor esto es el mundo pero el medio nuestro no será así finalizo diciendo que cuando Samuel fue a un gil a un nuevo rey para Israel Dios le dio un fundamento clarísimo no te dejes impresionar por su apariencia no te dejes impresionar por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se pica en las apariencias Dios diciendo en el profeta la gente la gente la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón un nombre no soy distante de pie por favor presencia presencia de Dios es la misma nuestra hermosa y ahora tenemos desafíos que tienen un alcance mayor no limitados a una actividad a una actividad congregacional sino a una actividad municipal mirando de aquí a los próximos años Señor nosotros queremos tu poder queremos tu el poder de tu presencia en nuestras vidas influyendo a través de nuestras vidas Señor lo que va a traer las personas a Cristo no es nuestro poder institucional sino cuántos puedan oler ver de Cristo en nosotros Señor reconocemos que la iglesia evangélica en sí misma no tiene poder para transformar absolutamente nada pero sí Señor reconocemos que tu pueblo viviendo en integridad fundamentado en tu palabra y capacitado para actuar en excelencia puede dar la respuesta que nuestra nación necesita queremos vivir por tus principios reflejar tu carácter quien tú eres Señor hoy ponemos en tu altar las motivaciones de nuestro corazón Señor renunciamos a toda sed de protagonismo Señor renunciamos a toda sed de a toda atadura de lo presente de las circunstancias de vivir por las urgencias de tener que demostrar quien soy renunciamos a toda atadura espiritual de poder sobre otros de control queremos a Cristo 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 Señor depura hoy en tu altar depura nuestro lenguaje nuestro corazón nuestras estrategias Señor no queremos que los 3 millones o lo que seamos 4 o 3 y medio lo que seamos sean lo que nosotros vendamos o impongamos no es por esto Señor no es por esto no es por poder humano no es por poder institucional es por tu poder que operes nosotros amén amén que nosotras 10 caja otros los